Música Bueno, muchas gracias de nuevo también por la difusión Comenzamos con la inscripción para el PrecoSkin Vamos a tener abierta hasta el 8 de noviembre El tratamiento se hace 10, 11 y 12 de noviembre Club Los Indios de Moreno Así que también invitamos a los participantes A los ballet, a la danza, a la música Para que nuevamente se sumen a esta edición Si bien que ya participan, ¿saben cuáles son las categorías Que están participando ahora para participar luego del escenario principal? Bueno, las categorías vienen siendo las mismas del año pasado Igual que el reglamento, no hubo modificación en eso Tenemos 12 rubros Solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal Solista y conjunto instrumental Y tema inédito, en música y en danza Tenemos pareja de baile estilizado Pareja de baile tradicional Solista de malamu, conjunto de malamu Y conjunto de baile folclórico Para anotarse, ¿dónde? Bueno, tenemos diferentes medios Pueden acercarse acá a la Casa de la Cultura Ubicada en Doctor Vera 247 A una cuadra de la estación de Moreno De lunes a viernes, de 9 a 15 horas También tenemos vía mail Que pueden mandar la documentación Solicitar las planillas mediante nuestro mail Que es precoskinmoreno.gmail.com Y las dudas también las pueden despejar Mediante teléfono al 0237 466 9111 Interno 1053 En ese sentido, la Secretaría de Cultura Viene acompañando ya al Precoskin ¿Hace cuánto que es sede Moreno? Ya son 7 años de sede Precoskin en Moreno Estamos muy contentos de poder seguir acompañando A los distintos artistas de Moreno Con la posibilidad de participar en este certamen Y también es muy importante remarcar que de Moreno Somos la sede que garantiza estadía Y viaje a los ganadores Eso está buenísimo Y que también por una edición política Nuestra intendenta se pueda seguir sosteniendo ¿Eso es garantizar de alguna forma Que los participantes puedan viajar Y si ganan, digamos? Si ganan en la sede de Moreno A diferencia de muchas Le garantizamos del municipio El viaje y la estadía en Cosquim ¿Cómo viene siendo la convocatoria en los últimos años? La convocatoria viene siendo muy buena Igualmente nosotros venimos trabajando Con los distintos valets Con los distintos grupos Con los artistas de Moreno Con los músicos En ayudarnos también a difundir esta herramienta Para el sector En ese sentido, bueno Recordamos hasta cuándo hay tiempo Y en qué horario se pueden acercar a la Casa de la Cultura Tenemos tiempo Hasta el 8 de noviembre para escribir Y la Casa de la Cultura Está abierta de lunes a viernes De 8 a 4 de la tarde ¡Gracias!